A ver que pasa ahora La verdad es que están bien hechas Esa es otra furia Wow esto sigue eh Sigue estando azul Estas lista ya Que bueno colega Muy bueno pues parece que hayamos matado una de las furias Cuando Kratos miró la gema Se dio cuenta de que solo debía luchar Contra las fuerzas que corroían su mente Con sus pensamientos ya claros Volvió su ira contra las furias Que aún quedaban Para derrotarlas Bien volvemos a la parte donde estamos Ya que habíamos derrotado a Hecatonkiro Prisión de los malditos Va a ser brutal Aquí estuvimos peleando con la otra furia creo ¿no? Otra visión He observado a lo largo de los años Vi los signos cuando No eras más que un niño Ni siquiera la pérdida de tu hermano te hizo abandonar La tragedia no hizo sino mejorarte Perfeccionaste tus habilidades Y ahora Kratos Has alcanzado La grandeza Nos has servido con honor Nos has traído la gloria Y hoy Te has ganado un lugar entre nosotros Como el mejor general que Esparta haya conocido Ahí está otra furia Así que hay algo que valores más que la ambición Mirar todo eso lo vamos a reconstruir seguro Y ahí haremos a su cabeza también para arreglarla y todo ¿no? Bueno aunque ahí lo que queríamos es eso El brazo Ahá Si ni el placer de la carne ni la gloria te harán volver Entonces solo queda una cosa Bueno viene pelea Le he quitado No importa que tengas el juguete de mi hijo Es tu corazón lo que te traicionará Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él Cerca de derrotar a las furias Y así también Cerca de la libertad Que buscaba desesperadamente A ver a donde nos lleva esta parte Y así también Llevo demasiado tiempo lejos de aquí podrás verla por la mañana ven con el tiempo olvidarás todo lo que has perdido volverá a ser tuyo si eso es lo que hará que siga sirviendo a Ares eso será lo que tendrás no no es real yo seré tu realidad lo peor ya ha pasado espartano has realizado el sacrificio definitivo entrégate por completo a nosotras y podrás vivir en una feliz ilusión nunca pues que la muerte sea tu realidad ¿qué significa esto? has elegido mal espartano ay ya te lo quite bueno creo que llega el combate final no y e y y luego Gracias.